Mi nombre es Sara Bautista, soy de Bogotá, tengo 20 años. Hicimos un taller de más o menos unos 4 o 5 meses de comunicación, entonces de cómo se hace una noticia, cómo funciona la radio, qué se vincula dentro de la radio, tanto operativamente como a nivel de narración, de cómo se escribe, cómo se debe hablar, para que ellos ya después de que mi proceso acabe acá, ellos vean cómo consigan otros chicos y con ellos hagan todo el proceso que hicimos juntos, para multiplicar. El taller realmente es un laboratorio audiovisual, donde no solamente se trabaja como manejo de cámaras, video, actuación, sino también como lectoescritura, habilidades comunicativas, tanto orales, escritas, dibujos. A veces llegan a clase cansados porque no han almorzado, o no han comido durante todo el día, o en sus casas tienen problemas, como que son niños yo creo que tanto como económicamente, como psicológicamente muy trajinados, como que les ha tocado vivir muchas cosas para su edad. O sea, que son felices con cosas muy pequeñas, como con cosas de niños muy pequeñas, pero no saben ser niños porque no les ha tocado trabajar. No puedo ir porque estoy trabajando, no puedo ir porque tengo que hacer el almuerzo, no puedo ir porque estoy cuidando a mi hermano. Y son niños que tienen entre 8 y 12 años. Son niños que tienen una vida totalmente diferente a la que puede tener un niño de 8 años de otro lugar. Yo creo que todos los procesos de la fundación, realmente tanto la emisora, el periódico, el deporte, todo va haciendo que los niños se vinculen a la fundación por un grupito, digámoslo, y como que se van engranando con todo lo demás. Entonces yo creo que ahí es cuando los procesos como se comienzan a completar, ¿no? Como yo no me quedo en una sola cosa, sino que voy hilándome en otras cosas que van haciendo como... Yo creo que es lo que va formando una educación integral. Me llevo, de los niños me llevo el amor que ellos dan y también el amor que a ellos les falta. Yo creo que los niños llegan a la fundación buscando que alguien se interese por ellos. Y como... Creo que realmente la experiencia que tuve cuando ellos me daban su cariño y yo les daba el mío fue increíble, porque es de las cosas más bonitas que me han pasado. Y también me llevo un aprendizaje increíble. Aprendí mucho, mucho. Y encontré como vocación de decir, yo realmente quiero hacer esto. Estar en clase y decir, ay, guau, sí, esto es. Y la gente también, ¿no? Como que uno a veces viene acá pensando en que quiere cambiar el mundo. Como con esa soberbia de voy a cambiar el mundo. Y te das cuenta que realmente son esas cosas pequeñas, mínimas, que a veces ni siquiera se notan lo que hacen. Todo lo que aprendí acá, creo que no lo había aprendido nunca antes. Como lo que viví también, es como un universo pequeño, un microcosmos, todo lo que me pasó acá. Gracias.